Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Muy bien, ya la recibimos a la doctora María Victoria Guerrero. Ella es abogada previsional. María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida, Andrea Sánchez, te saluda. Muy bien, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien Victoria. Bueno, a ver, decíamos que pueden enviar su consulta, ¿no? Porque hay mucha gente que, sabiendo que está la doctora aquí, bueno, tiene algunas cuestiones que tienen que ver con jubilaciones, pensiones, bueno, distintos temas que también se tocan en ANSES, donde la gente por ahí, bueno, le ha quedado algún trámite varado. Doctora, a ver, ¿cuál es el comentario, líneas generales, que podemos hacer para todos aquellos que están esperando, ¿no? Trámites que hoy han quedado suspendidos. Me encantó esto que dijiste de trámite varado. Varado. Me hace mucho sentido, ¿no?, en estos momentos. Hay muchos trámites varados, lamentablemente. Sí. Bueno, mira, estamos trabajando, como les digo, desde que empezó todo este año, tan movido y tan convulsionado para todo el mundo. Estamos aprendiendo, estamos trabajando con, bueno, con nuevos modos de hacer, mucho por internet, muchas cosas que no podemos hacer, porque no abarca, digamos, todo lo que es virtual, no abarca la totalidad de los temas. Por ejemplo, en ANSES todavía no estamos pudiendo iniciar las jubilaciones por discapacidad. Ajá. Más que nada porque las comisiones médicas, que son las encargadas de revisar a las personas que inician el trámite, no están funcionando. Están comenzando tímidamente a funcionar para temas de ART, de derecho laboral, pero no todavía para los jubilados, para quienes quieren iniciar un trámite jubilatorio. Así que, bueno, estamos trabajando mucho porque realmente la demanda es muy grande, porque obviamente hay mucha necesidad y por ahí los accesos se han complicado o han cambiado y hay que adaptarse, como te decía, pero la verdad que cuesta, digamos, porque, bueno, ya te digo, hay muchas situaciones que no están resueltas, las cosas, hay procedimientos nuevos, y vos, por ejemplo, ahora, bueno, hace poco ya se instrumentó en forma totalmente digital la jubilación docente, todavía teníamos, siempre estoy hablando de docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hasta hace poco todavía existía una posibilidad de hacerlo en un papel por la jubilación automática cuando la persona trabajaba en privado y en público. Porque, claro, aunar todos los sistemas, vos imaginate un docente que trabaja en educación pública y en privada, y tenemos que iniciar en un solo lugar la jubilación, que es el IPF, había que aunar, que es lo que está pasando ahora, la escuela privada, la escuela pública. O sea, a veces, expediente, por ejemplo, la persona tenía servicios trabajados antes de hacer, o sea, había que también subirlo antes de hacer, bueno, complejo. Sí. Cuando recién comenzó el sistema de jubilación digital, la intervención general de escuelas, no estaba tan aceptado. Bueno, ahora, finalmente, todo digital, eso, o sea, ya no va a existir más el expediente en papel para los docentes, o sea, todo digital. Entonces, ahora estamos aprendiendo todos, las escuelas también, porque parte de las escuelas privadas tienen que cargar toda la historia del docente, tienen que hacer lo que se llama la certificación digital. Entonces, mucho aprendizaje, Andrea, mucho aprendizaje, y bueno, en medio también de un momento de muchas incertidumbres, sistemas que no están del todo allornados. Así que así estamos. Pero bueno, seguimos adelante. Bien. Victoria, las mayores consultas hoy pasan entonces, decías, por, bueno, algunos sistemas, pensiones, sobre todo, que están quedando demoradas, esto que decías de discapacidad. Esas son las mayores consultas que hoy tenés allí. Mira, consultas tengo de todo tipo. Una consulta muy, muy común que la hemos tenido mucho en el canal es este tema de las mujeres de 60 años que no tienen aporte. Claro. Que, bueno, que no se pueden jubilar aunque esté esta moratoria que hay hoy. Están diciendo en los medios, porque no hay nada concreto, que habría una probabilidad de que existe una nueva moratoria que, bueno, que abarcaría justamente las personas que no llegan con la moratoria hasta que está disjunto hoy, ¿no?, que les quedan años por fuera. Hoy una mujer de 60 años cumplido, si no tiene aportes después del 2003, no se puede jubilar, le quedan 5 años por fuera de la moratoria. Entonces, bueno, la idea supuesta que hay es lanzar una nueva moratoria que, bueno, que vendría justamente a sanear esa situación, ¿no es cierto? Claro. Que todas las personas se puedan jubilar. También lo haría extensible a los hombres. Y también se habla de una jubilación anticipada para las personas. Que tienen la edad, perdón, que tienen los años de servicio y no tienen la edad. Y ya hubo, hace muchos años, cuando empezaron las moratorias, allá por el 2004-2005, hubo una ley de jubilación anticipada allá. Bueno, creo que tiene estas características más o menos parecidas. Pero la realidad es que todo esto todavía no está plasmado en nada. Simplemente son algunas noticias que han salido periodísticas, pero no tenemos... Oficialmente nada. Nada concreto. Me han llamado mucho también por este tema, porque lógicamente es normal, porque hay muchísima gente que estaría y no se puede jubilar. Claro. Así que sí, eso, si llega a salir esa moratoria, creo que va a haber muchas personas que la van a utilizar, porque bueno, porque efectivamente hoy es lo que está pasando. O sea, hay mucha gente que no se puede jubilar porque no le descansan los aportes. Seguro, seguro. Aquí dice, doctora, ¿hace jubilación...? Bueno, está medio raro el mensaje. ¿Provincia municipal dónde puede ir a verla, dice? Ah, sí, yo lo entendí igual. A ver, ¿qué quiso decir? Parece que me pregunta si yo hago jubilaciones de IPS. Claro, imagino que será... Sí, nosotros nos dedicamos a toda la caja, tanto nacional como provincial. Bien, bueno. Bueno, yo le pasaría mi teléfono en principio a Andrea. Sí, claro que sí, vamos a compartirlo, Victoria. Sí, que bueno, es el WhatsApp, que siempre paso, que me mandan muchos mensajes, porque que dejo la tele y me encanta, porque la verdad me siento muy contenta, porque me hace sentir un poquito cerca de Tandil. Claro. Tantas ganas tengo de ir. Bueno. Ya falta menos, ya falta menos. Sí, totalmente, falta menos. Ya creo que pronto voy a estar por ahí. Muy bien. 2-2-4-1-44-2001, ¿sí? Me puede mandar un mensaje ahí. Perfecto. Bueno, yo le brindaré el asesoramiento a conocer el sistema. Muy bien. Ahora lo vamos a estar repitiendo, doctora, igualmente al cierre vamos a compartir todos los datos. Victoria, te queremos agradecer muchísimo, te deseamos un buen fin de semana. Bueno, y todas las consultas, por supuesto, la doctora personalmente las contesta ahí rápidamente. Buen fin de para vos, Victoria, y nos reencontraremos la semana entrante, seguramente. Bueno, un beso para ustedes y, bueno, que tengan un lindo fin de semana también. Gracias. Buena jornada, ¿eh? Todos los datos, ¿quieren saber todos los datos de la doctora Guerrero? Bueno, va en la plaquita que compartimos. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, EstudioGuerrero83, arroba gmail.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero. Gracias.